¿Qué es el Comité de Dioética? Algunos documentos, hicimos un informe sobre la ley de interrupción mundial del palazo cuando salió, hemos hecho una guía de buenas prácticas científicas, ahora estamos trabajando en un documento de objeción de conciencia y supongo que informaremos sobre esa nueva ley de los cuidados pariativos y el tratamiento del final de la vida. Uno de los valores de la dióptica es la autonomía del paciente para poder decidir, dar su consentimiento. Todas las cuestiones en torno a la discapacidad creo que lo que tienen que tratar básicamente es qué se hace con personas con discapacidad mental que no son del todo autónomas y que no pueden dar su consentimiento en las mismas condiciones que otras personas. Cuando falta la autonomía o las condiciones para la autonomía, cómo se trata a esas personas como personas y cómo se les reconoce o la poca autonomía que tienen, no se mantiene ninguna de qué forma se les trata con la mayor dignidad posible. Alguien tiene que suplir a esa persona para dar su consentimiento ante un tratamiento. ¿Quién debe ser ese representante? Pues bueno, yo creo que es un tema más jurídico que ético, aunque también hay un problema ético. Puede ser que lo que jurídicamente esté establecido en algunos casos no funcione y por lo tanto ahí es donde debe entrar la ética. Yo creo que estamos en una época, por una parte, muy desconcertada con respecto a la ética. Es decir, tenemos unos principios, unos valores, unos derechos humanos más o menos aceptados en abstracto por todo el mundo. Pero ante las situaciones concretas que plantean problemas éticos parece que todo tiene que ser relativo, no tenemos doctrina, no lo parece bueno. Y por lo tanto el tener que decidir por nosotros mismos nos desconcierta, nos desorienta. Creo que un valor olvidado quizás es de la responsabilidad. La autonomía implica responsabilidad. Y yo he de una tendencia que esa responsabilidad o es jurídica o no existe. Yo creo que hay que reivindicar la responsabilidad moral, que es la del individuo que sabe que tiene que dar cuenta de lo que hace. Es decir, ante la sociedad, ante sí mismo, ante los más allegados y eso debería ser un deber fundamental. Creo que la ética familiar y religiosa tiene una base común, tiene una base de valores que son compartidos. Y habría que distinguir, ¿no? Hay una ética civil defendida por un laicismo, digamos, excepcionalmente militante. Y hay una ética religiosa excesivamente doctrinaria, ortodoxa, dogmática, que defiende unas posiciones sin argumentarlas demasiado, o con argumentos que la sociedad laica no tiene por qué entender, ¿no? Y entonces es muy difícil establecer el diálogo, ¿no? O sea, yo creo que la base está, pero hay que evitar los extremos, ¿no? Y muchas veces en las cuestiones éticas que tienen que ver con la disponibilidad de la vida humana, ahí hay un enfrentamiento que hace el diálogo imposible. Aquí lo que hay que cambiar es la actitud de las personas que se situan en el extremo y que hacen muy difícil el poder hablar. Bueno, agradecemos la intervención del doctor Botero y continuamos entonces con la exposición de los derechos, que era el tema que venía trabajando la doctora Joana para darse un idea con el tema que había quedado previsto. Creo que damos tiempo, estamos bien para poder desarrollar, digamos, a mayor oportunidad, los diferentes artículos que nosotros que nos pueden poder hablar para asumir las reclamaciones y, si no es eso, ¿no es eso? Merezca ser un poquito de reclamación. Esta parte va a ser un poquito de reclamación. La tardía va a ser un poquito de reclamación. La tardía va a ser un poquito lo más dinámico posible, que participen, porque siempre el tema de tratar una legislación como la nuestra es algo que adivinan los abogados. ley esta totalidad desde 18 de 2003 entonces la ley inicia con unos principios inicialmente hablábamos de esos principios que son los principios que cumplen esa función de interpretación y por medio de los cuales se basa o se fundamenta la ley el primer principio que tenemos dentro de la norma es el principio de dignidad humana ya lo veíamos inicialmente cuando hablaba sobre el principio universal de la dignidad humana entonces es el primer principio que vemos dentro de nuestra ley de personas con discapacidad otro de los principios que tenemos es el principio del respeto ¿sí? ¿a qué hace referencia ese principio de respeto? ¿sí? más que un valor es ese principio que todos tenemos en el respetar al otro ¿sí? independientemente de su condición física independientemente de su paz a sexo o lo mejor ¿sí? ¿sí? por ejemplo ¿sí? o esas expresiones peyorativas que se tienen en ese sentido otro principio que tenemos es la autonomía individual ¿qué quiere decir? esta autonomía individual la ejerce cada una de esas personas que se encuentran inmersas ¿sí? dentro de esa discapacidad cualquiera que sea o en su efecto lo que trata es que esa autonomía individual la persona la ejerza ¿sí? que no se sienta como bien lo decía el compañero con sus reflexiones independientemente de que se tenga una discapacidad tenemos que asumirla y afrontarla ¿sí? bien lo decía si tienes o de una u otra manera si tienes esa dificultad de la visión pues sencillamente desarrollar esas otras habilidades que se tienen para manejar el espacio y para manejar esa independencia igualdad esa igualdad la tenemos todos ¿sí? el principio de igualdad prima en el sentido de que todos nos hemos libres e iguales lo dice la constitución y en su efecto ¿sí? entran a ser parte de esta norma equidad y justicia ¿qué bonito suena? es la equidad y es la justicia ¿cierto? ¿por qué? porque resulta que en esa equidad es donde nosotros vamos a mirar cómo se van a mover las instituciones del Estado ¿sí? cómo se pone en funcionamiento el sistema del Estado colombiano para lograr la protección y la garantía y el disfrute de esos derechos de las personas con discapacidad justicia ¿en dónde entra la justicia? ¿en qué momento entra a funcionar la justicia dentro de este marco? resulta que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura del Estado unos poderes el ejecutivo ¿cierto? el legislativo y el judicial esa parte judicial es por medio en la cual nosotros como personas en condiciones de discapacidad logramos que nos atiendan logramos que ese aparato judicial se mueva ¿sí? para garantía de nuestros derechos ¿qué quiere decir ello? que se va a mover esa justicia tanto así que los funcionarios tienen que estar pendientes de cómo cambien las normas y de cuáles son los reglamentos que van a tener en cada una de las instituciones del Estado para la garantía de esos derechos si ello no se cumple ¿a dónde irían esa serie de situaciones? a la justicia ¿cierto? entonces por ello ellos tienen que estar dentro de ese rango adicional que la justicia tiene que ser equitativa pronta ¿cierto? para para que se dé pues la efectiva respuesta a los derechos igualdad y no discriminación la igualdad y no discriminación es un principio ¿cierto? en donde todos somos diferentes y por lo tanto tenemos que aceptarnos tal cual somos de eso se trata esa no discriminación principio de no discriminación solidaridad pluralismo accesibilidad diversidad y esto da todo en pro de esa participación de las personas con discapacidad teniendo como base estos principios ¿si? vamos a mirar entonces cuáles son esas obligaciones que el Estado debe tener para con las personas con discapacidad ¿si? entonces ellos enumeran una serie de responsabilidades del Estado ¿cierto? que si las nombramos o que si las leemos no terminaremos el día de hoy pero ¿qué es lo importante? lo importante es que yo los invito a que ustedes miren la norma ¿si? no se queden únicamente con lo que tenemos aquí sino que hagan la profundidad de cada uno de estos temas sin embargo les doy los tips de esos compromisos que tiene el Estado uno de los principios o perdón uno de esas obligaciones que tiene el Estado ¿si? es que tanto la Nación como los departamentos distritos municipios localidades de acuerdo con su competencia incorporarán dentro de los planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales así como los respectivos sectoriales las instituciones su respectiva política de discapacidad con base en la ley 1145 de 2007 ¿qué quiere decir? que aquí ya se va a poner en funcionamiento esas leyes de las que anteriormente hemos estado hablando otra de las cosas importantes a saber es el presupuesto ¿si? de dónde se va a sacar la plata para que en ese efectivo del goce de los derechos se den entonces se incorporará anualmente ¿si? en cada uno de los departamentos municipios de nivel nacional territorial el presupuesto para la garantía de estos derechos teniendo en cuenta ello ustedes saben que los territorios manejan un presupuesto autónomo ¿si? entonces el estado les está diciendo del rubro que ustedes tienen es obligatorio cumplimiento porque para eso se hacen las leyes es de obligatorio cumplimiento que dentro de su plan anual ¿si? escojan ese rubro que se va a implementar para las políticas públicas para la formación para la difusión de todos los derechos que se propagan dentro de esta ley ¿cómo lo van a hacer? todos los ministerios ¿si? así como sobre todo el ministerio de hacienda y crédito público y el departamento nacional de planeación son los entes o las instituciones quienes recae ¿si? ese presupuesto y en quienes recae ese orden económico para la garantía de los derechos esa incrementación se va a hacer anualmente eso es lo que se pretende que ese presupuesto sea progresivo ¿si? no vamos a decir que en este momento se va a implementar en el próximo la totalidad de los derechos ¿si? lo que yo creería y lo que se ha venido haciendo es que se van a tomar ¿si? dependiendo los derechos a resaltar o por lo menos los derechos sobre todo el derecho a la educación el derecho a la salud esos derechos que son prioritarios ¿si? para el funcionamiento y la garantía de los mismos esas son unas de las obligaciones las demás se las dejo de tarea para el próximo taller pero así como el Estado tiene obligaciones los ciudadanos también ¿si? porque resulta que es que nosotros somos garantes no solamente de estos derechos ¿si? para las personas con discapacidad sino para todos los derechos humanos de los ciudadanos todos somos garantes de que se cumplan esos derechos ¿si? entonces para ello ¿qué hace el ciudadano? el ciudadano tiene que integrar las veedurías locales y municipales tiene que integrarse a cada una de estas instituciones para que puedan ver cada una de las cosas que el gobierno está haciendo ¿si? bien los decía esta mañana cuando hablábamos en el COMPES ¿si? lo que se está haciendo bajo la política pública entonces es decir que el gobierno de una u otra manera si está cumpliendo ¿si? que esta ley se promulgó el año pasado y que a la fecha por lo menos ¿si? ya tenemos en funcionamiento una serie de propuestas para la política pública que se va a generar a nivel nacional departamental municipal y local ¿qué otro deber tenemos como ciudadanos? todas las empresas porque aquí no solamente vamos a incluir el sector público aquí se tiene que incluir el sector privado porque todas las empresas privadas ¿si? estas empresas también tienen que tener una reglamentación y estas empresas también tienen que tener y prever todas las posibilidades ¿si? para que se garanticen cada uno de estos derechos en especial el derecho al trabajo asumir la responsabilidad compartida de evitar y limitar barreras actitudinales ¿qué quiere decir ello? esas barreras actitudinales somos las que se crean tanto las personas con discapacidad así como digamos los demás ¿por qué? porque pensamos que siempre le vamos a el pobrecito pobrecito no todos somos seres humanos desarrollamos habilidades completamente diferentes lo que se quiere lograr es esa inclusión social y que esa inclusión social se dé desde la sociedad desde esa misma sociedad el aceptar al otro tal cual es y de solidaridad porque tenemos que solidarizarnos con esa serie de situaciones no podemos ser ajenos para ello porque también tenemos responsabilidades como seres humanos es simplemente ponernos en el lugar del otro tenemos me la devuelves por favor qué pena no adelantico adelantico por ahí listo empezamos con esa legislación interna derechos de los niños niñas y adolescentes desde dónde se maneja esta perspectiva si esta ley va en concordancia con la ley de infancia y adolescencia con todos los convenios tratados y convenios internacionales en materia de niñez si entonces todo este marco hay que mirarlo desde ese punto hay que mirarlo desde el marco internacional entonces esto recae en todas las instituciones tanto públicas como privadas cuáles son esos derechos integran todas esas políticas públicas en formación de la primera infancia de los niños niñas y adolescentes que tengan alto riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad es decir que ya se está mirando desde antes de nacer si estamos mirando y estamos se está preveyendo toda esta parte desde ese momento de gestación si a partir de allí es donde estamos mirando qué es lo que nos está garantizando el estado si dentro del feto empezamos a mirar que quizá si viene ese niño o esa niña con algún problema de discapacidad ya se está preveyendo cada una de esas situaciones y cómo se van a garantizar tanto a la madre gestante como a ese niño si que viene en gestación en quién recae recae indirectamente en todas las instituciones del estado si pero generalmente y quienes van a empezar a mirar es el ministerio de educación si en materia de formación el ministerio de salud y una institución que siempre ha velado por los derechos de la niñez el instituto colombiano de bienestar familiar listo no queriendo decir con ello que las ONG o otras entidades que hagan parte si se vean involucradas dentro de esta normativa cuál es el acompañamiento a las familias miramos por ejemplo en ese COMPES que nos anunciaban un acompañamiento a las familias cierto entonces cuál es ese acompañamiento será que ese acompañamiento va a ser económico difícilmente no bueno pues para ello también se les va a brindar una formación esa formación va a estar dentro de dos instituciones si quienes van a empezar a desarrollar cada una de estas políticas y quienes van a empezar la difusión en esta materia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA el SENA tiene una gran responsabilidad en la formación si de las familias que se ven involucradas con personas en discapacidad continuamos con el derecho a la salud qué pretende con el derecho a la salud asegurar un sistema general de salud en planes obligatorios si que tenga una calidad esa prestación a la salud adicional a ello vamos a mirar esa promoción de los derechos otra de las partes que se va a mirar y que por lo menos tiene el derecho a la salud es asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad escuchaba anteriormente algunas personas hablar sobre el tema de la sexualidad reproductiva en la actividad sexual o salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad entonces ahí ya nos están diciendo mire efectivamente se va a trabajar en eso eso va a entrar dentro de esa política pública eso es lo que el estado quiere garantizarle a esa persona con discapacidad entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros mirando si efectivamente se está haciendo lo que nos están diciendo en la ley si ese es un tema en donde digamos que siempre se va a tener un tiempito para empezar a organizarlo teniendo en cuenta que ello implica muchísimas cosas a fondo en materia de salud sexual y reproductiva efectivamente todo entra dentro de esa materia es decir que quiere decir esto es un marco general lo que yo les estoy exponiendo es un marco general lo que quiere decir que a partir de esto se van a hacer unas regulaciones en donde las instituciones tienen que estar atentas a qué es lo que se van a comprometer para lograr este objetivo de la ley por ello el estado pone en funcionamiento toda su maquinaria para la defensa para la promoción para la garantía de estos derechos que otra cosa podemos mirar asegurar que el sistema de prevención y atención y ayuda humanitaria diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de desastres emergencia humanitaria entonces aquí tenemos la defensa civil todo lo tenemos bajo el derecho a la salud si estamos mirando estamos en el marco del derecho a la salud entonces aquí también nos ponen en funcionamiento cada uno de esas instituciones hasta el momento pues ninguna institución se ha quedado por fuera porque la ley estatutaria es general es de carácter general y por tanto pues todas las organizaciones instituciones del estado ya sean públicas privadas tienen que estar atentas al cumplimiento de la normativa derecho a la educación accesibilidad ¿qué quiere decir ello? que la accesibilidad que los colegios las instituciones ya sean públicas o privadas tienen que estar estructuradas ¿sí? para brindar el mayor funcionamiento y para que ninguna persona con discapacidad tenga algún inconveniente o se le dificulte su entrada a las instituciones educativas ¿sí? en todos los lugares ¿sí? se da un tiempo para que cada institución para que cada espacio público para que tanto las entidades públicas o privadas ¿sí? cumplan esta normativa lo que se pretende es que alrededor de dos años ¿sí? a partir de la norma se dé el cumplimiento por lo menos ¿sí? para la garantía de este derecho a la educación en materia de igualdad ¿cuáles son las personas que van a vigilar este derecho a la educación? todos los ciudadanos pero además de ello nosotros tenemos unos entes de control ¿cierto? esos entes de control son que otro la personería la contraloría todas las ías ¿cierto? entonces las ías ya uno dice uy las ías entonces ya todas las entidades públicas empiezan a mirar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo ¿cierto? entonces es como el coco de la administración pública en consecuencia la superintendencia nacional de salud si las direcciones territoriales de salud y los entes de control deberán estipular indicadores de producción calidad gestión impacto que permiten medir hacer seguimiento a la prestación de los servicios de esta comunidad o de todas las personas con discapacidad bueno derecho a la educación ministerio de educación el ministerio de educación recae en él ¿sí? toda esa política de formación de la primera infancia no solamente de formación de la primera infancia sino de formación de docentes en materia de discapacidad que quiere decir que en este momento el ministerio de educación tiene que implementar las medidas para que cada uno de los funcionarios en los que recae cada una de estas formaciones y quienes se promulgan en esta materia pues tengan a bien las políticas necesarias para la implementación y para la garantía de estos derechos ¿cómo se va a manejar esta situación? diseñar en el término de dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de los niños niñas adolescentes y jóvenes con discapacidad ¿qué quiere decir? que todo se mueve a raíz de un marco central entonces tenemos el orden nacional del orden nacional miramos esa acción nación territorio entonces cuando ya está estipulado esa materia nacional entramos a mirar toda esa parte departamental municipal y local ¿sí? porque si la casa no está bien lo demás creo que no funcionaría derecho a la protección social ese derecho a la protección social lo miramos en materia de empleo ¿sí? entonces derecho a la protección social ¿listo? bueno vamos a mirar entonces este marco del derecho a la protección social de dos puntos en materia de empleo ¿qué es lo que nos está ofreciendo esta ley? la ley nos está diciendo que las entidades públicas ¿sí? empezarán y tramitarán ¿sí? junto con el ICBF toda la parte de empleo para las personas con discapacidad entonces las convocatorias se van a empezar a abrir única y exclusivamente para personas con discapacidad ¿sí? entonces allí es donde vamos a tener la garantía de ese trabajo ¿sí? nos están brindando esa oportunidad de empezar a mirar cómo vamos a trabajar o cómo nos pueden ofrecer a nosotros un trabajo en donde con nuestra discapacidad le sirvamos al Estado ¿la formación de capacitación de capacitación de formación para el trabajo? ¿es lo que es? sí ese es otro de los puntos a tratar ¿sí? entonces para ello también el SENA es un apoyo ¿sí? porque todas las partes o todas las temáticas que trae el SENA en formación ello ayudaría para que cada una de estas personas se presentara a la convocatoria bien lo veíamos que tenemos gente muy cualificada ¿sí? calificada super calificada en toda la materia independientemente de su discapacidad veíamos un doctor y es una persona que ejerce independientemente de su discapacidad y tiene sus conocimientos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional entonces es de admirar esa serie de situaciones y en este momento lo que está diciendo el Estado es si efectivamente vamos a incluir esas personas dentro de nuestras instituciones una pregunta refiriéndome a seleccionaciones del SENA si hay una cosa importante en la que es la formación para el trabajo pero muchas veces la formación que uno decide desde esta entidad del SENA no coincide con los trabajos que lo ofrecen aún bien ¿qué es lo que le está diciendo el Estado al SENA? efectivamente usted no se puede quedar solamente con esa formación que tiene ¿sí? usted tiene que emplear dentro de esa formación ¿sí? una una serie de capacitaciones a los funcionarios y contratar las personas adecuadas para iniciar digamos esa estructura ¿sí? para las personas con discapacidad para que en su efecto ellos no vaya a tener un inconveniente en la formación o por lo menos en el momento en que vayan a conseguir su empleo ¿sí? sabemos que en este momento el SENA no va a ser digamos tendría que empezar a implementar cada una de estas cosas ¿sí? no podemos decirlo que en este momento no se presenten situaciones como ellas claro que se presentan ¿sí? porque el SENA no está digamos manejando ¿sí? esta serie de situaciones o esta serie de inclusión lo que le está diciendo el Estado es señor SENA usted es del Estado usted por ende tiene que empezar a mirar esa serie de situaciones y prever esas capacitaciones para las personas con discapacidad ¿sí? se supondría que tendrían que abrir nuevas llamémoslos carreras o capacitaciones para personas con discapacidad tendría que hacerlo el SENA porque es lo que la ley les ordena ¿sí? en el marco de la ley de acuerdo a sus claro por supuesto que sí de acuerdo a su desarrollo de habilidades eso sí precisamente por eso se tendría que o el SENA por lo menos tendría que empezar a abrir esa serie de cursos en donde se le facilite a la persona con discapacidad el aprendizaje y en su efecto ¿sí? empezar a buscar esa serie de trabajos ¿por qué? porque solamente no solamente se lo está dando al SENA sino a todas las entidades tanto públicas como privadas los entes públicos las empresas privadas ¿sí? estas empresas tienen la obligación a partir de esta ley tienen la obligación de contratar a personas aptas independientemente de los cargos que le coloquen ¿sí? o sea no pueden ser discriminadas ¿sí? en su efecto al iniciar a trabajar en una de esas empresas para ello tendrían que también tener unos capacitadores señoras ¿sí? gracias Entscheid ¿sí? Gracias. Claro, claro, porque sí resulta que esa serie de casos, ahora bien, vamos a mirar varias partes, porque… Gracias. 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 Vamos, entonces, con el derecho al trabajo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planación o de quienes haga sus veces, expedirá el decreto reglamentario que establezca, que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, con cursos de méritos, contratación directa, ¿sí? Para las empresas en su planta de personal tengan personas con discapacidad contratadas, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas y para las empresas de personas con discapacidad familiares y o tutores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tan bonito que suena. Que el Ministerio, no solamente el Gobierno Nacional, sino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público darán la opción, ¿sí? Para que se abran esas convocatorias de concursos de méritos, ¿sí? Porque así como si queremos igualdad, la tenemos que tener en todo sentido, ¿cierto? Entonces, esa igualdad me da a que si el Estado requiere de un concurso de méritos para que yo pueda pasar a adquirir un cargo determinado, ¿sí? Así lo tengo que hacer. O que si abre una licitación y esa licitación se la gana una corporación, ¿sí? De personas con discapacidad, pues perfectamente se lo puede dar, ¿sí? En ese sentido se da. ¿Qué otra parte miramos? La parte de información. Todas las empresas, ¿sí? Tanto públicas como privadas o en su efecto, mixtas, darán información dentro de sus páginas web o en su efecto, publicarán, ¿sí? Las opciones de trabajo que tengan para personas con discapacidad. ¿En el momento la hay? Bueno, pues en este momento se les está exigiendo, ¿sí? Que se realice esa información, ¿sí? Ya sea por cualquier medio de comunicación. Eso, digamos que en formas generales, en materia laboral. Acceso y accesibilidad, ¿tendrán alguna diferencia? Claro que tienen esa diferencia. El acceso es lo que se genera, ¿sí? Es lo que las entidades tienen que realizar dentro de sus instalaciones para que el acceso de las personas con discapacidad. Entonces, tienen que un año contado a partir de la promulgación de la ley o de la entrada en vigencia de la misma, un año para que este acceso se dé, tanto en las entidades públicas, privadas, en las EPS, pero si ustedes se han dado cuenta, hay algunas EPS que ya lo tienen en práctica y que de una u otra manera se ha realizado esa labor poco a poco cuando ya se han ido construyendo estos nuevos centros. Han tenido en cuenta esa serie de situaciones para las personas con discapacidad. ¿Qué otra cosa podemos mirar? El servicio de baños públicos. Los servicios de baños públicos tienen que tener, ¿sí? El acceso disponible para personas con discapacidad. También tienen que ser, la estructura tiene que acomodarse, ¿sí? Para las personas con discapacidad, independiente de la que sea. ¿Qué otra cosa tenemos? Derecho al transporte. Ay, caramba, cuando nos vamos a subir ese transmilenio, ¿no? Transporte masivo. ¿Cómo será si yo sufro? Yo no me imagino la persona con discapacidad. Es una cosa bárbara, ¿sí? Pero que el Estado en este momento le está diciendo efectivamente, ¿sí? Si usted pretende, señor Transmilenio, continuar con el transporte masivo, tiene que reglamentar y tiene que adecuar sus instalaciones para las personas con discapacidad. ¿Sí? No solamente Transmilenio, sino, digamos, el SID y todos estos medios de transporte masivo, ya sean terrestres, aéreos, marítimos. Todos estos medios de transporte, adentran, ¿sí? A regular cada una de sus instalaciones y acomodarlas con las condiciones mínimas, ¿sí? Para las personas con discapacidad. Entonces, hasta el momento hemos visto que hay una serie de garantías de derechos, ¿cierto? De derechos fundamentales, ¿sí? Pero que la efectividad, la efectividad es que esto y que esta ley se lleve a cabo y que las personas, tanto los ciudadanos como las instituciones del Estado, cumplan con esta ley, ¿sí? Eso es lo que se requiere para el goce, ¿sí? Efectivo de los derechos. Gracias. Gracias. Bueno, pues, para la cuenta, Claro, claro, en ese sentido sí, digamos que es un poco complejo, es un poco complejo, digamos que en ese sentido no lo excuso obviamente porque pues digamos que en ese sentido hay cosas que uno tampoco tiene que mirar y tiene que prever, pero más que el presidente son sus asesores. Sí, claro, claro. Perdón, le voy a dar un anécdota muy importante en particular, una ciudad donde un señor candidato copió y intermonía sobre él manoció a la población gorda, reúndame todos los sordos de esta ciudad que los necesito. Y él vio, les prometió, ¿por qué? Porque necesitaba un voto, necesitaba una cifra. El día que él se montó como alcalde, contrató a Cava, le pagó una millonada a Cava. Y todos los votos en mi casa han ocurrido. Y el intérprete, ¿qué? Entonces los manució, los inició por un voto. Y el día de la celebración, le decía que él se montó y estaba Cava, Cava, ya pedí, cantando porque le iba a pagar una millonada. Pero y decía a los monos, ¿qué es que todos votamos por él? Ni siquiera tuvo la decencia de contratar un intérprete. O sea, ¿a qué está mudando? Y él sabe, porque inclusive ella se le dijo, sí, sí, yo quiero mi ceña, háganme mi ceña. Y le llamó a nosotros, a nosotros, pero a nosotros por un voto, por una cifra. Entonces es solamente manució a una población. Sí, tienes razón. Desafortunadamente existen personas sin escrúpulos. Y normalmente pasa con los políticos. Entonces, es muy complejo porque de todas maneras, en ese sentido, si uno tiene en cuenta, toda esta población, porque de una u otra manera son vulnerables. Y son supremamente vulnerables en el sentido de que desafortunadamente en nuestro país cabe la ley del más avispado. O en palabras coloquiales del más abeja. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también un segundo, en ese sentido, sí, es lo que nosotros tendríamos que mirar, y también, digamos que las ONGs o las corporaciones, haciendo alusión a esta corporación que hoy nos tiene aquí, que son las que velan por estos derechos y que son las que velan por cada una de estas situaciones de vulnerabilidad a las que nos vemos involucradas. Entonces, también es requerimiento de las personas que, si bien es cierto, tenemos esa garantía y si tenemos que ser garantes de poblaciones vulnerables, tenemos que estar ahí. Para hacerles ese derecho a la información, porque desafortunadamente las personas vulnerables resultan siendo desinformadas y no informadas como debe ser. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí, claro, ahí es donde encontramos el teléfono roto desafortunadamente. Cuéntame. Yo sabía que le asume esta sesión con respecto a una pregunta más bien. En el caso de vosotros, por lo menos, personas sobre las señales, en el caso, por lo menos, de la salud, tienen ir a una cita médica, en la CPS, uno ve y se maneja todo, es el go, no, y tienen que ser obligados a estar acompañados, o por alguna persona que los acompañe, o por lo menos, 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 o por lo menos. En el caso de la CPS, yo cómo le explico que atiendan esa persona, pero que ya sea ahí sola, porque entonces... Le presento en este momento una ley en donde se va a manejar cada una de esas situaciones. Las EPS tienen en este momento la obligación de capacitar a todo su personal para atender a personas con discapacidad. De otra forma, ¿qué es lo que se quiere? Que estas entidades requieran de las mismas personas con discapacidad para que trabajen en estos centros y en su efecto puedan ayudar a las demás personas con discapacidad para que se logre ese efectivo derecho a la salud. Porque de una u otra manera no está siendo efectiva. Siempre voy a necesitar de un tercero para. Ahora, entonces lo que se quiere lograr es precisamente ese asunto, la capacitación para cada uno de esos funcionarios. Eso es lo que se va a manejar. Ellos tienen un tiempo estipulado para manejarlo. De todas maneras, esta ley es una ley que tiene que ir siendo progresiva. No podemos, digamos en este momento, exigirle al Estado ya. O sea, ya no nos lo van a dar. Sí está la ley, efectivamente está, pero tenemos que irlo manejando poco a poco. Que las instituciones también se vayan manejando. Porque el problema es que cuando sale una ley, sale la ley y empieza todo el mundo a correr. Porque tenemos que ir en cumplimiento de esa ley. Pero hay que hacer las cosas bien, no a medias. A eso es lo que se refiere esa garantía de esos derechos, esa satisfacción de esos derechos. Porque la misma me da a mí que coloquen esta ley y que coloquen a las entidades en el funcionamiento cuando ni siquiera los funcionarios están capacitados para hacerlo. Entonces, para ello también se requiere de una capacitación y de un proceso que se tiene que llevar con esta ley. Entonces, sabemos que existe la ley, pero también sabemos que tenemos que ir acorde con esas entidades. Y también mirando que, digamos que la colaboración y esa solidaridad entre las partes, ¿no? Entre nosotros, ¿sí? Como ciudadanos que somos los que estamos solicitando esa garantía de derechos, pero también tenemos que ir en concordancia con ese Estado. ¿Sí? Desafortunadamente, nuestro Estado no es tan rápido como quisiéramos en ninguna de sus funciones. Señora. 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 Gracias. 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 Desafortunadamente, el sistema de salud en este país es un poco pésimo y ha colapsado en muchas situaciones, no queriendo decir con ello que todas las EPS se vean involucradas, porque de una u otra manera, digamos que hay unas EPS que han cumplido con los requisitos, otras quizás no, digamos que el CISBEN es algo un poco complejo, pero en ese orden de ideas, las acciones o las tutelas se hacen para cumplimiento, de lo contrario hay una acción que se llama desacato, entonces hay que interponer ese desacato en donde se interpuso la tutela, para que le continúe en el tratamiento. Cuéntame. Sí. Sí. Listo. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Continuamos, derecho a la información y comunicaciones. ¿Sí? ¿A quién le corresponde esa información y comunicaciones? Al Ministerio de TIC. A las TIC. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Crear los software necesarios, ¿sí? Para la información de personas con discapacidad. ¿Sí? Sí, desafortunadamente no estaba, de una u otra manera, no estaba reglamentado y teniendo en cuenta que como las cosas no son reglamentadas, pues la gente no cumple, ¿sí? No van más allá de las necesidades. ¿Sí? ¿No va a ser el que? Sí, desafortunadamente no está reglamentada. ¿Todo el que? ¿Cómo se tiene que hacer? 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 Sí. Bueno, entonces ahí estamos mirando que efectivamente se puede estar cumpliendo en ese sentido ese derecho a la información, pero ¿qué es lo que pasa? Que no todo el mundo tiene el conocimiento, ni el acceso a esa información. ¿Qué es lo que se pretende regular con esta ley? Lo que la ley le está diciendo al Ministerio de TIC, usted tiene que tener todas las instalaciones, todos los programas, a la televisión le está diciendo usted debe tener, los intérpretes debe tener y cumplir con los reglamentos para que las personas con discapacidad disfruten de esa información y de esas comunicaciones. Entonces, no podemos decir que estamos partiendo de cero, sino que en su efecto, cada uno de esos avances se vienen a conglomerar dentro de esta ley. ¿Sí? Te agradezco porque no lo tenía claro. Indudablemente, indudablemente. Bien, voy a continuar de manera rápida, tú necesitas ya tu tiempo, ¿cierto? Bueno, miramos, no, la anterior cita, por favor. Tenemos el derecho a la cultura, recreación y deporte. ¿Sí? Así mismo, el Instituto de Recreación y Deporte, ¿sí? El Ministerio de Cultura, tiene que tener establecido dentro de sus programas, ¿sí? Todos los programas tienen que ir en base a esa transversalidad que genera esta condición de discapacidad. Todas las personas con discapacidad tienen el pleno derecho de una cultura, recreación y deporte. ¿Sí? Entonces, ese acceso también se les ha generado. El derecho a la vivienda. Ese derecho a la vivienda, sí que nos ha causado problemas, ¿no? No solamente a las personas con discapacidad, sino en general a toda la ciudadanía. Nos cambian el POT, nos dicen que no necesitamos cosas. Nos cambian cada una de esas normas que nos regulan a cambio de intereses personales o intereses de los estados. ¿Por qué tipo? Sí, desafortunadamente aquí se ve en un conflicto de intereses, ¿sí? Pecuniarios, claro está. Pero para ello, sí, se le está requiriendo al Ministerio de Vivienda, sí, que regule dentro de cada una de las curadurías urbanas, sí, que esas curadurías deben tener una reglamentación clara y que cada una de esas licencias que se expidan para vivienda, esas licencias deben ir acorde, ¿sí? Con el tema de personas con discapacidad. Si no cumple los requisitos, sencillamente no se le podrá dar la licencia de construcción. Entonces, allí es donde vamos a mirar cómo se va a generar esa calidad de vivienda para las personas con discapacidad, ¿sí? en esa materia. Permítame un segundito, allí tenemos una pregunta. Sí, 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 dale, dale. ¿Y usted fue a la Casa de la Justicia de Soacha? No, 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 no. Directamente. A ver, sí, pero a ver, te cuento. Para ello, nosotros tenemos unas instancias a seguir, ¿sí? Entonces, hay que mirar esas instancias y agotar esas instancias, ¿sí? para poder obtener ese derecho. Porque si nos pasa lo del, lo de, lo de, lo de, lo de, el alcalde Petro, perdón. Sí, que no agotamos esa vía interna, sino nos vamos directamente a otra vía, pues entonces como que se nos va a generar ahí ese choque de competencias, ¿sí? Entonces, hay que mirar en ese sentido y asesorarse muy bien a dónde se debe dirigir, cómo se debe dirigir, a quién efectivamente y quién le va a solucionar el problema. ¿Sí? Ya, permítame un segundito. Sí, nos toca. Sí, sí, en ese efectivo derecho sí hay que hacerlo de esa manera. Termino con el derecho a la justicia de una manera rápida y general, ¿sí? ¿Qué quiere decir el derecho a la justicia? Todos tenemos el acceso a la justicia, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con este derecho a la justicia? En este momento, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene que implementar, ¿sí?, unas capacitaciones igualmente para todos los funcionarios de la rama judicial, ¿sí?, para que adecúen no solamente las instalaciones de toda la jurisdicción, ¿sí?, de los juzgados, de los tribunales, de las fiscalías, ¿sí? Todo esto se tiene que generar de esa manera y al igual también ellos tienen la necesidad de contratar personas con discapacidad para efectos, ¿sí?, de llevar, digamos, esa difusión que se tiene que hacer. Indudablemente, para terminar y concluir, tenemos estas instituciones básicas, ¿sí?, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, de Vivienda, Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros organismos, ¿sí?, entre otras instituciones, ONGs internacionales que nos prestan esa ayuda para el efectivo, para la efectiva protección y goce de los derechos. Nos veremos la siguiente sesión, ¿sí?, el 30 de julio nos veremos y allí aclararemos todas las dudas que tengamos en materia de esta ley. Muchísimas gracias. Quiere decir que nuestra legislación interna se tiene que acomodar, ¿sí?, a la legislación internacional, porque de lo contrario estaríamos cometiendo una infracción dentro de las obligaciones… No, 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 claro, para eso se hizo esta ley, porque tiene que ser reformada. No, la ley está acorde al estándar internacional. Con gusto. Gracias, doctora Joana. Dos cositas para recordar. La primera, todo este material se les va a llegar en forma digital. Lo mismo, digamos, de aquí a un mes vamos a volvernos a reunir en la localidad, va a estar igualmente la doctora Joana. Pues hay preguntas, etcétera, pueden enviarlas en este transcurso, algunos se les puede responder por red u otros se llevará, como decía la doctora, el caso individualizado para que puedan, digamos, tener ese material, lo puedan estudiar y tener, digamos, una cuestión más, digamos, con mayor detenimiento en cada uno de los casos. La segunda, hay personas que nos han pedido que como el desplazamiento es muy difícil a las 5 de la tarde, donde termina el evento, nos han pedido, por eso, digamos, se ha podido avanzar más, pero por el respeto y sabemos que la cuestión del medio del transporte en Bogotá es muy fregado y más en este sector que es zona empresarial, de trabajo, de oficinas, etcétera, es complicado la toma del transporte. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos acompañan dos, digamos, las dos siguientes presentaciones, una muy breve, que es de la Asociación de Desplazados y Discapacitados de Colombia, una presentación de Arnudo Alverrío Cárdenas y posteriormente vamos a hacer un ejercicio de sensibilización estética, que es a través del manejo del cuerpo, etcétera, es una provocación para el cierre de hoy, las conclusiones las haremos llegar vía material red y vía otro tipo de materiales y después de eso podemos tomar un cafecito con unas galletitas en el lugar donde almorzamos y daríamos por cerrado el día de hoy, ¿vale? Entonces, lo dejo. Otra recomendación y agradeciendo a nuestro equipo de filmación, todo el material fílmico que va quedando a futuro va a estar colgado en una página, ¿listo? Para que también todo lo que pasó hoy, toda la información que tengan, los apuntes que no alcanzaron a tener, los tengan a su disposición en el material digital y eso lo pueden consultar en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, le damos la palabra a nuestro amigo Arnúbal y seguiremos con la cuestión del cuerpo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Arnúbal Berrío, somos Asociación de Desplazados Discapacitados de Colombia, la fundación de, está el compañero aquí de San Jacinto Bolívar, que somos desplazados con discapacidad, somos Fundaciones de Mujeres Discapacitados de Desplazados de Colombia. Aquí en Bogotá soy el delegado de la Mesa Distrital de Víctimas de Discapacidad. En Soacha también somos Mesa de Víctimas de Discapacidad, con nuestra fundación de Mujeres Discapacitados de Desplazados de Colombia. Nosotros lo que está hablando la línea ahorita es que nosotros, por ejemplo, tenemos unos derechos muy grandes. Yo fui herido en el Guaviare, por no pagar impuestos ni a la guerrilla ni al paramilitarismo, mi certificación de discapacidad ecuatoriana. O sea, yo salí herido para Ecuador, salí herido del país, volado a la pierna izquierda. Y tuve seis atentados por parte de la guerrilla y de los paramilitares. Entonces nosotros, yo por ejemplo fui reconstruido mi pierna totalmente en otro país, tanto en Copenhague, en Europa, como la capital de Dinamarca, fui controlado de la osteomelitis porque salí con la pierna volada, o sea, me volaron la pierna de un tiro de fusilos paramilitares. Fue una emboscada, yo iba en la moto. Entonces nosotros, como desplazados con discapacidad, de lo que está hablando la niña de los transportes y esto, miren, yo con esta certificación de discapacidad, a los países que yo he viajado, he recorrido casi toda Sudamérica y partes de Centroamérica. Con esta certificación de discapacidad yo pago el 50% en cualquier otro país, menos Colombia. O sea, aquí pagamos igual todos, nosotros tenemos una, me pagan, me dan 50 dólares mensuales en Ecuador. Soy colombiano, soy del Llano, soy del Castillo Meta. Y es imposible que en un país que no es el mío, que son indios, según eso nosotros, le digamos indios a ellos, pero los indios somos nosotros, y perdónenme, pero los indios somos nosotros porque nos dejamos gobernar de unos asesinos, porque eso es lo que son ellos. Noruega desde el 2004 tiene denunciado a Colombia por violar los derechos a la población discapacitada en general. Noruega tiene demandado a este país, para que los compañeros de las universidades sepan que Noruega tiene denunciado a este país por violador de los derechos a la población con discapacidad en general. Entonces nosotros, ya cansados de tanto, si no me dan, como yo le digo a nuestros compañeros desplazados, si no me cumplen a mí, que soy tres veces discapacitado, atentado a la guerrilla, me volaron el dedo a la mano izquierda, ocho tiros de pistola que me metió un miliciano, en Miraflores, Guaviar, el 3 de febrero del 98 a las seis y media de la tarde, los paramilitares me volaron la pierna izquierda el 19 de mayo del 2004, fui reconstruido toda la cara, volé 17 metros, o sea, he tenido seis atentados por parte de la guerrilla de los paramilitares. Aquí ando bien porque fui reconstruido en otro país. Aquí en Colombia, en la clínica ortopédica de la América, fui reconstruido, fui atendido, me cobraron 50 millones de pesos y no me hicieron nada. Me cayó este omelitis aguda en mi pierna, me tocó salir del país. Menos gracias a Dios que quedé andando bien, pero tengo un aparato nuclear en la pierna, quedé andando normalmente, bailo salsa y música llenera a la que quiera. Entonces, nosotros estamos movilizados en la Plaza Bolívar desde el 1 de mayo, desafortunadamente el 23 de mayo, para aclararles a ustedes, el 23 de mayo me tocó retirarme porque yo soy el promotor de esta movilización, en vía de hecho no es toma, porque los conductos regulares de la guerra, las tomas las hacen los grupos armados, nosotros no somos grupos armados, nosotros somos campesinos que nos tocó abandonar nuestras tierras, venir a aguantar hambre aquí, porque nosotros teníamos de todo en nuestras tierras. Entonces, el 23 nos tocó retirarnos porque desafortunadamente nos metieron infiltrados en la movilización y iban a haber muertos en la Plaza Bolívar. A las 3 de la mañana desalojamos la plaza. Yo hice un acuerdo con el gobierno, pero retomamos la vida, de hecho esas personas que retomaron esos apartamentos en Soacha, en Bosa, esas personas no son de nosotros. Hay desmovilizados, hay un poco de porquería, hay que son hasta ladrones. Y desafortunadamente por eso, nosotros hemos tomado la medida de retomar la vida, de hecho porque nosotros hicimos un preacuerdo con el gobierno, yo no le creo al gobierno colombiano. Porque nosotros, lo que están hablando ustedes de vivienda, nosotros las viviendas de nosotros, estamos exigiendo, para que me den un tiempito acá, son tres puntos. Exigir un preacuerdo, un acuerdo de pago de reparación integral por un monto de 150 millones de pesos por núcleo familiar, no es una locura. Yo estuve en Dinamarca, allá me controlaban los chomelites en Copenhague, porque ya el chomelite iba a subir de la rodilla para arriba, ya me tenían que mochar la pierna. Gracias a Dios me reconstruyeron allá, me controlaron el chomelite porque eso es con aparatos, por conductos, por la tibia. Entonces, esto es algo que no es una locura, porque Copenhague en el 2005, que estuve allá, fueron tres meses de foro de defensor de derechos, como defensores de derechos humanos, y yo era el único colombiano con discapacidad en ese entonces, herido por el conflicto, desplazado con discapacidad, nos afirmaron que 160 millones por familia desplazada era asignado a este país, que se lo robaba el gobierno colombiano, porque sólo Dinamarca, sin contar con las otras ayudas internacionales. Mucha gente cree que nosotros los desplazados venimos a quitarle a ustedes, los que no son desplazados. No, con la plata de los desplazados comen mucho pueblo colombiano, porque nosotros tenemos miles de millones, somos millonarios nosotros, mejor dicho, pero lo que pasa es que como somos brutos, o sea, la mayoría de nuestro pueblo es ignorante de las leyes y derechos. Entonces, no, y si usted ignora la ley, está consumido a que le den en la cabeza cada rato, porque si usted no conoce de ley, la ley, desafortunadamente estas leyes en este país las hicieron para violarlas, por eso es que al gobierno no le conviene que el pueblo se destruya, porque el burro dejaría de patear, porque el burro, si usted persigue un burro, le das pata, entonces eso somos en Colombia, porque no tenemos la preparación suficiente, porque al gobierno no le conviene que nosotros nos preparemos, y nosotros los desplazados, no es que sabemos, hay unos que son, unos compañeros que de pronto no saben nada, y se llaman líderes, aquí no hay más líderes, yo soy psicólogo, de inteligencia, nosotros fui preparado en otro país, nosotros somos dirigentes, el único líder que hubo para nosotros en el mundo fue Jesucristo, que le hicieron lo que quisieron y no dijo nada, yo no, a mí ustedes me pegan una cacheta a un hombre, porque yo a una mujer no la voy a, pero un hombre me pega una cachetada y estas botas se las acabo en donde sea, entonces yo no soy líder, soy un dirigente, porque yo no me dejo de nadie, por eso nos dábamos en mi tierra, porque nosotros teníamos nuestra plata, pero era de nosotros, no era ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, ni del gobierno, era de nosotros, o sea, nos la conseguimos como pudimos, entonces, los tres puntos son prioritarios, 150 millones distribuidos así, 50 millones vivienda digna y accesible, son 70 millones que nos corresponden del solo gobierno a una familia desplazada, los otros cerca de 43 millones de pesos, 43 millones, que tiene que darnos el gobierno, porque no es que lo estemos pidiendo, no es que lo estemos pidiendo, es un deber del Estado colombiano, son 70 salarios, son 70 millones por familia desplazada, entonces, con 70 millones nosotros hacemos una casa, una casa bien, hasta de dos pisos, nos quieren dar un cucurucho como los que le dieron a los compañeros en Soacha, que no caben ustedes para, como digo yo, vulgarmente hace el amor aquí, tienen que ir a descansar por la calle, porque no tienen ni patio, entonces, eso no es algo que no podemos permitirlo, no podemos seguirlo permitiendo, son 8 millones para hacer que las escaleras les hagan rampla, que los baños tengan accesibilidad para un discapacitado, lo que está hablando la señorita, que todo sea accesible para una persona con discapacidad, porque va a montar un discapacitado hasta en 3 y 4 pisos, unos apartamentos, qué apartamentos, esos son apartastudios, son unos cucuruchos de dos piezas y una vaina así, sala comedor y la cocina y el baño son un lavadero, es un callejón, ahí mismo en la sala del comedor queda la cocina y el lavadero, eso es violación de los derechos humanos. 30 millones por proyecto sostenible, ¿por qué? porque nosotros somos unas personas que no somos iguales a los demás. Usted que no tenga discapacidad, los que no tienen discapacidad podrán moverse por donde quieran, nosotros no, por ejemplo yo no me puedo aporrer la pata, porque si yo tengo un accidente en ese pie, son 7 cirugías que me hicieron, fuera del país, yo no puedo, a me mochan, ya la pierdo, la pierna la pierdo, y pierdo un aparato que costó 15 mil 860 dólares, entonces no puedo tener un accidente en esa pierna, mi mano es un atentado a la guerrilla, ahí está toda torcida, mi mano derecha es una discapacidad, fui reconstruido toda la cara, es una discapacidad, nosotros el auto 006 del 29 de enero del 2009 protege a todos los desplazados con 15 casos o tipos de discapacidad, cosa que no, derechos que no tienen otras personas que no tienen nuestra condición. Va 70 millones de reparación vía administrativa, no es una locura, porque como les estoy diciendo, solo Dinamarca en el 2005 nos dieron el presupuesto, en el foro que yo estuve en Dinamarca, de 160 millones por familia desplazada, no éramos ni la tercera parte de los que somos ahorita, somos 6 millones 360 mil, entre esos 6 millones 360 mil hay un poco de porquerías, y perdón la expresión, que no son desplazados, son muertos de hambre que se hicieron pasar por nuestra condición, para ustedes, para que ustedes lo sepan, que no conozcan qué es un desplazado, desplazados somos campesinos que nos tocó abandonar nuestras tierras, eso es un desplazado, no una persona que vino allí de Cazuca y que es desplazado, para mí esa persona no es desplazada, y lamentablemente se lo digo a cualquiera en la cara, yo tengo un convenio con la fiscalía donde esto es lo que yo le digo a la gente, a mí me firma el campesino que haya salido de su tierra, entonces, eso es, restitución y reubicación, no estamos de acuerdo con el retorno, ¿por qué? soy psicólogo, como psicólogo les digo yo a ustedes, si a usted, a una mujer, a cualquiera mujer de ustedes o a cualquier hombre lo violan en una, usted vive en su casa y lo violan en esa casa, usted a esa casa no le da la base de volver, ellos nos quieren, en la ley 1448, primero que hablan ellos de retorno, ¿por qué? porque les sale más barato, porque no tienen ya que comprarnos, nosotros estamos pidiendo restitución y reubicación, yo tengo una finca de 200 hectáreas, me costó 200 millones de pesos, tenemos 5 fincas abandonadas, en mi caso, así estamos los campesinos, abandonadas nuestras tierras, botadas, vuelta a nada, destrozados, y salimos, vuelto a nada, me mataron 5 hermanos, entre guerrilla, paramilitares, el ejército, entonces soy el menor de 2 hermanos del castillo Meta, nací en una finca del castillo, caracterización, el tercer punto de nosotros es caracterización y carnetización de toda la población, ojalá todos ustedes nos pongamos de acuerdo y obliguemos a este Estado que tengan ustedes esto, porque con este carnet, aquí me ha tocado insultar a funcionarios públicos, y hasta polocho a los tombos, porque me dicen, usted que es discapacitado, como me miran andando bien, como aquí lo quieren mirar a usted arrastrando como una culebra, o en silla de ruedas, para creer que es discapacitado, no, eso es ignorancia de un país de estos, pero la ignorancia es de nosotros mismos por no tener unión, mira nosotros, este certificado, yo le digo a usted que le importa, así le digo, como buen llanero, me perdonan la expresión, pero yo hablo así, como a los diputados a veces, pero yo le digo a ellos, a usted que le importa, mire mi certificación, aquí dice certificado único de calificación de discapacidad, ecuatoriana, la ley 103 de Ecuador me protege a mí, como discapacitado, así sea extranjero, indemnizan lo que está diciendo la niña, aquí nosotros estamos pidiendo, compañeros afectados y sobrevivientes de minas, le exigiremos al Estado colombiano, por nuestra precaria y doble condición, una pensión por dos salarios mínimos legales vigentes, así como me pagan a mí 50 dólares en Ecuador, que son indios según nosotros, que son indios, y me dan una remesa mensual, por eso yo le digo a los colombianos, indios nosotros, que nos dejamos de unas porquerías, esos somos los indios, los indios somos nosotros, no ellos, que tienen cara de indios, que nosotros nos damos, creemos muy bonitos, que porque no tenemos tanta cara de indios, pero indios somos nosotros, el pago de transporte en general en un 60%, yo con esta certificación de discapacidad pago el 50% para cualquier otro país, yo para Caracas viajo gratis porque la embajada venezolana me paga el otro 50%, y eso era lo que les quería decir, en la oficina de nosotros que hay encuentran al llanero, pregunte por el llanero en el cuarto piso del edificio Restrepo 12 octava con 21, ahí al pie del palacio de justicia que hay en la oficina de la mesa distrital de víctimas, que no estoy de acuerdo con eso, esas mesas, esos supuestos líderes no hacen sino engañar al pueblo colombiano, a la población de nosotros, porque se quieren líderes pero no son nada, para mí no son nada, porque son personas que no han sido preparadas para defender un pueblo, y si usted no se prepara, para defender a su pueblo, entonces no se meta de lambón, como decimos vulgarmente, ¿por qué? porque el que no sabe, si usted sigue a un ciego, todos los ciegos se van para el hueco, si usted sigue a un burro, el burro le va a dar pata, entonces nosotros tenemos que aprender a que para usted creerse líder, tenemos que prepararnos primero, somos dirigentes, no somos líderes, muchas gracias. los que no tengan el documento, aquí se lo podemos pasar, aquí están las evidencias de nosotros y los... ¿para la organización? claro, lo mismo que para cualquier otro que no es un ciego, bueno, continuamos entonces con la programación, gracias Arnúbal, y vamos con un ejercicio de sensibilización y con esta parte cerramos, una recomendación, la idea en este ejercicio es estar dispuestos a trabajar con nuestro cuerpo, mirar y las sugerencias que nos hacen la profesora Patricia y el compañero Alfredo Olmos, entonces vamos a trabajar alrededor del cuerpo y con esto terminaríamos la sesión del día de hoy, entonces, la profe Patricia nos sobra decir que es profesora de la facultad de artes de nuestra universidad y Alfredo es uno de los estudiantes brillantes ya de los últimos semestres de la licenciatura en artes escénicas, entonces van a trabajar la parte escénica a continuación. Muy buenas tardes a todos y a todas, pues como Roberto ya les comentó, nosotros venimos haciendo un trabajo alrededor del cuerpo y pues nosotros nosotros la verdad no vamos a hablar mucho, creemos en el cuerpo como un territorio de derecho, pero igual creemos que es importante que eso lo pensemos y eso lo vivamos, entonces algunas personas ya estuvieron ayer, saben un poco de la dinámica, pero hoy queremos además compartirles un video que encontramos que nos parece muy interesante para arrancar este ejercicio del cuerpo como un territorio derecho, de pronto muchos ya lo conocen, María Leticia Rodríguez Álvarez, es mi esposo, tenemos 12 años de casado, mi discapacidad es espina bífida, pero en el paradiso se va que tuvieron el pato un momento y me faltó oxígeno cuando nací en otra palabra que fue tu lenguaje tenemos una niña que gracias a Dios nos bendició con una niña muy hermosa, muy estudiosa y muy cariñosa y pues se llama María Trinidad Sigala Rodríguez, tiene 9 años y está en cuarto grado solo Tachita tengo 14 años de Tachita ando ando en mi calle hasta en mi carro y está en cuarto grado yo cuando nací nací con una bola en la espina dorsal y a los 8 días de nacida me operaron ahí empieza todo fue avanzando lentamente en mis piernas y pues me afectó también a mi vejiga que tengo incontinencia y pues ese es un motivo también de que no me dan trabajo yo empecé a caminar 8 años gracias a un hermano que me agradó un día y me hizo ejercicio nunca tomé medicina gracias a Dios fue fue ejercicio mis padres siempre nunca me hicieron menos nunca me vieron diferente me vieron igual que a los demás y me pues me permitieron vivir una vida normal yo no fui a la escuela por lo mismo de mi incontinencia que era muy fuerte entonces mi mamá no me podía llevar cuando yo tenía 8 años mi papá me dijo hija quieres aprender a leer y a escribir fue mi maestro él me enseñó a leer a escribir la tabla lo esencial ya cuando yo tenía 15 años mi papá me dijo hija yo te voy a seguir comprando tus botas tus medicinas lo que tú ocupes pero tus gustos para que tú te compres lo que tú quieras era tiempo de frío preparaba mis tamales y mi atole era tiempo de calor preparaba mis almíbar y a vender nieve y era y pues gracias a Dios y a mis padres me pues viví una vida normal mi familia nunca me me dijo ahora que siempre me trató como a mí otro hermano tengo otra otra hermanita continuo en el año doente a la escuela a los días ontenaron a primer día la semana en una escuela para personas normales cuando acabé la primaria yo quería seguir estudiando y la secretaria de educación pública no quería darme permiso para seguir en una escuela normal me quería pagar una beca para una escuela especial lo cual nunca 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 quise estudiar en la secundaria cuando acabé me fui a contar estudiar la carrera ingeniero en la escuela y en la escuela y en la escuela y en la escuela acabé mi carrera tengo mi título pero a mí me gustaba manejar conseguir mi carrera y ya tengo que suceder nos conocimos en la asociación él manejaba la camioneta que me que iba por mí a la casa manejaba otro pero cuando él me conoció vio la camioneta que me llevaba y pidieron chofer para esa camioneta y se cambió de camioneta él iba por mí y ahí no yo duré pues unos seis meses que yo ni cuenta me daba que él se fijaba en mí y dije esta chiquita esta esta a mí esta a mí le gustaba mucho darse a los demás y como siempre me gustó a mí todo eso y yo dije no dije nos vamos a entender muy bien porque yo veía que le decían algo y sí y ayudaba a las personas y todo y yo lo veía que le gustaba mucho ayudar fui sintiendo algo diferente en mi corazón ya me habló para novia y pues a los 15 días me dijo que si que quería que nos casáramos le digo con el tiempo Dios lo dirá y desde ese momento yo dije diario pidiéndole a Dios Dios mío si es para nuestro bien ábrenos las puertas y si no con obstáculos para no llegar al matrimonio porque solo tú sabes y pues nos fue abriendo puertas y puertas y aquí estamos gracias a Dios me tiene mucha paciencia me escucha por mi incontinencia que yo tengo pues él nunca me ha dicho nada que le llegan olores ¿verdad? y me ha tenido mucha paciencia y pues tratamos de que haya mucha comunicación es que me da miedo le da miedo a la muleta pues Trini es muy alegre que es producto de una chuecura es producto de una chuecura pero con mucho amor desde chiquita la acostumbramos también a que ella se acostumbrara a ver personas con discapacidad que vea que sus padres tienen pero que otras personas también tienen ella ya checa el carro abre y luego revisa poner agua y ahí anda revisando el aceite lo enseñó que hoy vengo ya estamos enseñando con valor con mucho valor con mucho amor pensando en mi hija se me acudió la obligada para chichueca porque va a ser chueca para que mi hija pueda grabándose chueco que chueco no es ofensa chueco es no puedo esto es chueco pero puedo salir adelante y mucha gente cuando se sube al mercado se sube a hurtar se sube llorando cuando me ven me ha sido no sé gente mucho mucho yo cuando me subí a tocar caía un pobre más más gente del mundo es ahora es ahora que me hago veo que mi problema no no hay sitio lo mío no hay problema digo me hizo un poco chueco para mojir que tocante esa boca que para usted digo que lo pobre en la virtud ocupe y una de la cosa que que no digo es para el hombre que no hay imposible rico bueno se llama la brigada chueca la consiguen en youtube aprovechelo antes de que lo saquen el día de hoy venimos con nuestra compañera patricia a hablarles del cuerpo el hombre es maría leticia rodríguez álvarez es mi esposa venimos a hablarles del cuerpo pero el cuerpo como territorio de derechos el cuerpo como ese esa base de todos los días que nos lleva nos trae que es nuestro primero el primer territorio que debemos respetar y el primer territorio donde nos tenemos que parar para exigir los derechos muchas veces estamos afuera exigiendo los derechos pero se nos olvida que nuestro cuerpo y que nosotros muchas veces también violamos los derechos a nuestro cuerpo cuando le exigimos en trabajo cuando no dormimos cuando nos alimentamos mal ya de alguna forma también le estamos diciendo al cuerpo espérese que usted no puede usted no debe no creo en la palabra discapacidad y me disculparán creo en capacidades diferenciales cada uno tiene una capacidad diferencial y algo que te diferencia y algo que nos deja esta gran pareja de experiencia y por lo cual decidimos empezar a trabajar desde ellos es por lo mismo porque creo que también estas pautas y estos frenos los coloca una sociedad si la sociedad se acostumbra a que hay capacidades diferenciales podríamos hablar de igualdad si una sociedad se acostumbra en que cada individuo es diferente en todos los sentidos así todos sean mujeres sean hombres pero hay una cosa que nos diferencia también podríamos hablar de diversidad y podríamos hablar de igualdad entonces el día de hoy ese es como como el regalo que les queremos dar y es el hecho de pensemos en nuestro cuerpo y ahora para seguir la actividad vamos a pensar en esa parte del cuerpo a la cual no visitamos esa parte a la cual se nos olvida agradecerle muchas veces si, caminamos por inercia levantamos la mano a coger el bus y nunca nos decimos como tengo que levantar la mano para coger el bus sino uno ya lo hace por inercia por costumbre entonces igual sacar la plata uno se sube al bus se para y se coge la varilla o se sienta son cosas que ya el cuerpo está totalmente mecánico y se nos olvida también agradecerle a ese cuerpo día a día entonces les vamos a pasar unas agenditas entonces van rotando van cogiendo una hojita y van rotando y la idea es vamos a escribirle algo bonito a esa parte del cuerpo a esa parte del cuerpo a la cual le vulneramos los derechos a esa parte del cuerpo a la cual se nos olvida de vez en cuando visitar se nos olvida ese cuerpo no el cuerpo que queremos que la sociedad tenga o que la sociedad nos exige a través de la imagen ese cuerpo que es el mío ese cuerpo que es gordito que es flaquito que es moreno vamos a rescatar esa belleza interna que es la verdadera belleza de la que debemos empezar a construirnos entonces les vamos a regalar una frase un textico lo que quieran una palabra a esa parte del cuerpo que más queremos y que se nos olvida a veces a nuestra chocura a nuestra parte a nuestra chocura lo que olvidamos de vez en cuando pero que nos hace no menos sino excepcionales entonces vamos adelantando el trabajo la parte que tú quieras que tú le quieras decir hoy muchas gracias porque tú estás todos los días conmigo y yo a veces no te cuido o de pronto la parte que tú dices mire esta es la parte que yo más quiero porque gracias a esta parte yo hago tal cosa en la vida lo que tú quieras la parte del cuerpo que tú quieras no te cuido no te cuido no te cuido esta tela que la hicimos especialmente para este taller este es representa a todos y a todas los seres humanos tiene muchos colores porque todos somos diversos hay grandes pequeños verdes azules blancos está centrado en el espacio porque todos ocupamos nuestro cuerpo ocupa un tiempo y un espacio que es digamos infinito pero a la vez finito y tiene una manito levantada porque lo que nosotros queremos es hoy decirles que su cuerpo también les está diciendo yo también tengo derechos yo también quiero comer yo también quiero dormir yo también quiero descansar no me olvides no abuses de mí a veces no es cierto quiéreme un poquito entonces por eso hoy decidimos que le vamos a escribir a nuestro cuerpo cosas bonitas siempre decimos ah es que yo estoy gordo ay es que estoy bajito ay es no hoy vamos a decirle cosas lindas a nuestro cuerpo y en este cuerpo que representa los cuerpos de todos y de todas vamos a ponerle la parte del cuerpo nuestro mensaje el que hayamos escrito lo que le querramos decir a nuestro cuerpo y lo vamos a pegar aquí el que quiera pasar o la que quiera pasar lo puede hacer entonces puede decir bueno yo quiero mis manos porque bueno entonces pasa y lo pegamos en la manito de arriba en la manito de abajo donde ustedes quieran ¿listo? entonces ¿quién quiere pasar? nos regalas tu nombre mi compañera se llama la señora Cecilia y mi nombre es Ana bueno y cuéntanos para la mano y a mí para los pies ¿por qué? cuéntanos por qué su merced explica ah bueno ella va a explicar yo es porque tengo mi pierna derecha me caí en el ratito entonces se me hincha un poquito y se me hincha la piel bueno ella quiere resaltar su pierna y tú las manos ¿y tú qué estás resaltando? ¿por qué? cuéntanos porque Dios me los da para caminar y puedo mover libremente le agradecemos nuestros piecitos nosotros somos muy descuidados a veces con los piecitos y son los que nos transportan a todos lados hola mi nombre es Jaime Alonso Ramírez Ramos escribí boca gracias por permitirme experimentar otra realidad por pensar cada frase para poder comunicarme en la boca y tengo de mi amiga Emis Caldas que está en la oficina de ruedas escribió agradezco a mi boca porque me ha permitido transmitir mis ideas y mis sentimientos permitiendo también mi independencia convirtiéndose en en mis manos también no sabía muchas gracias a ti mi nombre es Nidia pues yo le quería agradecer a mis manos y a mis pies porque pues sin ellos no podría movilizarme ni ni coger ni pues ni comer y pues a veces pues los he abandonado como dice ella y no los tomo en cuenta y no me doy cuenta lo importante que son para mí entonces principalmente pues quiero agradecerle a ellos ¿tu nombre? mi nombre es Bertilda Naranjo Bertina ¿tú a qué vas a poner? vengo a darle gracias a Dios por permitirme ver la luz del día de todos los días ¡ay qué bueno! los ojitos ¿quién sigue? ¿quién sigue? mi nombre es Amparo quiero darle gracias a Dios y a todas las personas que están aquí y gracias por darme este cerebro y un lindo corazón para hacer tantas cosas muchas gracias el cerebro ¿quién sigue? por acá bueno mi nombre es Alguiana Sor aunque yo no veo ni escucho lo doy gracias a esta conferencia y también lo doy gracias a Dios muchas gracias mucho gusto mi nombre es Eduardo Ortega vengo de San Jacinto Bolívar lo único que escribí aquí fue un pensamiento para todito una cosa ideal para ver si logramos una cosa somos todos pero sin saber para dónde sin saber somos todos y vamos cada uno por su lado pero por su lado nunca nunca lo logramos si no si no adquirir este sin querer no hagamos una mesa de trabajo la idea que yo le puse aquí fue que entre toditos si logramos una mesa de trabajo de consentimiento con lo que la doctora decía de los derechos el que sabe y el que no sabe por ejemplo si nosotros aquí como personas con discapacidad entre toditos unimos una masa a velar por todo el pueblo y municipio los vedores con la discapacidad creo que el gobierno no nos roban las pertenencias que nosotros tenemos porque si nosotros andamos cada uno independiente nunca logramos esto por eso nosotros como personas hicimos el hecho de vida de aquí de la plaza de Bolívar dando un esfuerzo que es lo que estamos logrando hoy en día yo estoy alegre no es por mí sino por lo que yo le llevé a mi pueblo por un derecho de petición que le llevé un derecho de petición en bienestar familiar y le mandaron sillas de ruedas que no en mi pueblo no lo había no había bastones no hay eso pero logré una parte yo creo que si nosotros nos unimos entre toditos vamos a ser una masa unido para protestar la discapacidad de lo contrario no hacemos nada gracias nos toca volvernos un solo cuerpo nos toca volvernos un solo cuerpo por aquí que parte del cuerpo le agradezco a mis extremidades superiores derecha que las discapacidades que tengo inferior izquierda y también a mi rostro por no rechazarme y rechazarse por las discapacidades físicas donde además no debemos estigmatizar nuestras discapacidades porque se ha porque se ha desarrollado a pesar de los atentados terroristas que he sufrido atentamente desplazados con tres tipos de discapacidades físicas ya no orientales de Colombia bueno buenas tardes yo me llamo Camilo ¿qué me? miren después quiero mandar es decir aunque tengo mi dificultad cognitiva doy gracias a Dios porque puedo pensar y manejar mi cuerpo que bien todo el cuerpo entonces primero agradezco mucho por mis manos porque me ayudan a comunicarme como persona sorda con la lengua de señas también estoy muy agradecido por bueno todo mi cuerpo porque Dios me lo ha dado y a pesar que tenga una limitación gracias a él puedo manifestar a los demás mis sentimientos y estar unidos a quienes quiero eso muchas gracias por aquí hay una señora que le quité ahorita el micrófono Marcela agradezco a mi inteligencia intelectual y emocional por integrarse con mi cuerpo físico y auto aceptarme y pues día a día crecer en todo el sentido de la palabra muchas tardes buenas tardes vengo de San José de Isnos Huila agradezco a mi Dios porque me permitió estar aquí en esta organización tan maravillosa para los descapacitados yo sufro porque tengo un nieto que es descapacitado y yo tengo un accidente en mi mano el cual perdí tres dedos entonces lo único que quiero pedirle a mi Dios es salud y resignación y fiera esta para enfrentar la vida porque las leyes de Colombia no nos favorecen tanto y quisiera que fueran modificadas en mi ignorancia pido eso muchas gracias bueno entonces como vemos tenemos mucho que agradecerle a nuestro cuerpo vamos a darle un aplauso a nuestro propio cuerpo de esta manera y vamos a mandarle un beso grandote a esa parte del cuerpo que nosotros le decimos uy de verdad muchas gracias entonces mandémosle besos a esa parte no hay besos a mis ojitos que están recién operados porque tenía baja visión ay ojitos ya si no nada de eso que es liposus y le vamos a decir a nuestro cuerpo que así como está está perfecto que así como está es maravilloso que así como está es lo mejor que nos ha dado Dios ¿verdad que sí? listo entonces un último aplauso y vamos a pasar a la otra actividad un cuerpo empoderado no efectivamente hoy han se ha hablado mucho de los derechos y de las personas que tienen que responder por ellos pero no olvidemos que nosotros también nos debemos a nosotros mismos nosotros tenemos que cuidarnos ahora les vamos a pasar un chocolate no se no se van a comer el chocolate hasta la actividad y una bomba vamos a meter ahí las veces que se nos ha olvidado agradecernos ¿alguien faltó? vamos a meter ahí las veces que hemos dicho que estamos aburridos con nosotros mismos vamos a meter ahí las barreras que nos colocamos nosotros mismos para enfrentar la vida las críticas hasta ahí cierto y todo 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 lo que nos limita y que nosotros queremos dejar en esa bomba eso las quejas que se van ahí el mal genio uy meta el miedo de una vez ahí la pereza las críticas la injusticia la injusticia con nosotros y de nosotros mismos bueno listo entonces yo creo que ya están bastante llenas las bombas de cosas cada uno y cada una piense algo que diga uy yo tengo que sacar esto de mi soplela ya que mejor dicho los que ya hicieron ya la tienen lista le vamos a hacer un nudito un nudito con mucho cuidadito ya estalló muy bien que estalle todo eso muy bien aquí hay más bombas eso no hay problema ¿listo? y vamos a pensar en una frase una palabra con la que podemos combatir desde nosotros mismos eso que está ahí adentro yo digo por ejemplo no yo voy a tratar de ser más alegre entonces voy a poner ahí alegría ¿listo? en la bomba con cuidadito ¿no es cierto? o voy a poner ahí más fe oye estamos llenos de cosas estamos llenos estamos que explotamos ¿listo? entonces con el espero con cuidadito le vamos a escribir ahí algo que yo de lo que yo me quiero llenar ¿no es cierto? para combatir todo eso que está ahí adentro ¿vale? ¿alguien necesita otra bomba? ¿listo? ¿a quién le falta bombita? ¿quién quiere otra bombita? ¿ya? ¿todos tienen bombita? bueno lo ideal es que se la estamos inflando volvamos a pensar en todo eso y lo vamos a sacar de nosotros ¿listo? y que no vuelva ¿listo? escribe con lo que tú una frase una palabra con la que tú vas a combatir eso que está ahí adentro pero tú con amor lo voy a dejar con aceptarme con dejar de criticarme yo misma ¿no? pues si tengo el gordito pues lo tengo ¿qué caramba? si tengo no sé algo que no me gusta a mí me lo voy a aceptar y lo voy a querer como es y ya no me voy a poner a martirizarme más por eso ¿listo? entonces cada uno escriba fuera de la bomba ¿qué va a hacer para? ¿listo? bueno ahora sí llegó el momento esperado por todos y todas vamos a romper esa bomba para que se vaya lejos todo eso rompa todo eso que está ahí adentro que se vaya muy bien ahí se siente como un descanso ¿sí o no? listo ahora con el chocolate que no nos hemos comido que no nos hemos comido vamos el chocolate tiene una función muy bonita en nuestra vida y es que el chocolate nos endulza nos da energía pero al comer lo que nosotros queremos saber es que les queda a ustedes con este chocolate de todo esto que vivieron hoy aquí en este taller ¿listo? entonces el que quiera contarnos o la que quiera contarnos nos va a decir mire yo me como este chocolate porque hoy aprendí tal cosa ¿listo? a ver cada uno o cada una el que nos quiera compartir o la que nos quiera compartir allá muchas gracias ¿qué más? allá atrás toca que hables duro ok muchas gracias ¿quién más? ¿por allá atrás? escuchémonos escuchémonos porfa la vida es porque la vida es dulce que bien ¿qué más? a ver que bien por ahí a ver porque los campesinos tengan el valor de seguir cultivando porque parece que no vamos a tener chocolate yo me como este chocolate porque pues nunca en mi vida había estado en un evento tan bonito como el de hoy y me di cuenta pues que hay muchas personas que están que tienen dificultades así que están llenas de energía entonces el chocolate lo llena uno de energía y lo he motivado para salir adelante entonces pues por eso me como el chocolate y también le doy gracias a Dios por verme permitido estar aquí en este espacio y a todas las personas que tienen alguna dificultad ánimo que la vida es muy bonita y ojalá puedan salir adelante ¿alguien más? por aquí yo me como este chocolate por haber participado en este seminario haber conocido otras otras situaciones de la vida real hoy me como este chocolate porque realmente hay que ver que no solo la necesidad y la discapacidad hoy se vio sino también la necesidad que nuestros compañeros y la necesidad ... ... ... ... ... ¡Ah! Seguimos sacando cosas. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pues nosotros como desplazados con discapacidad aquí, pues tenemos unas condiciones muy precarias por causa de la guerra en este país. Le agradecemos a ustedes por aceptarnos en este espacio. Porque nosotros pues, como campesinos, lo que decía la compañera, yo siempre le he dicho, nosotros los campesinos somos los que yo no quiero. Estar en este proyecto, estar con nosotros, queremos retornar. O sea, retornar no, sino restitución y adjudicación. O sea, que mis tierras me la devuelvan, no me devuelvan esas 200 hectáreas, pero que me devuelvan una... Yo quiero estar en el campo, creo que yo no, la verdad, no es una moto ya nada más tarde, yo que... En una reunión con el Senador, la llené ahora, sobre la problemática que tenemos en la Plaza Bolívar, donde les agradecemos a ustedes de pronto cualquier donación que nos puedan hacer, porque nosotros, la verdad, no tenemos, muchos días no tenemos comida, porque en este momento estamos manteniéndonos con nuestro propio recurso. O sea, no tenemos ayuda de ninguna parte del Estado, de ninguna clase. Ante la policía, a veces nos va a correr. Entonces, y los felicito, y nos felicitamos por este espacio tan bonito. Y unirnos, ahí estamos en la Plaza Bolívar todos los días, desde las 7 de la mañana en adelante. Apenas tienen todas nuestras regiones, vamos a comenzar, todos los programas con discapacidad. Delegados de las mesas que hay últimas de nosotros, dirigentes de discapacidad en las de varias partes del país, vamos a estar ahí en la Plaza Bolívar. Desde las 7 de la mañana estamos en este momento hasta las 7, 8 de la noche. Todos los días. Bueno, con este delicioso chocolate, entonces les damos las gracias a ustedes. Les invitamos a que no olvidemos que nuestro cuerpo es un tránsito de la noche. Gracias. Gracias.